¿Qué es la aplicación móvil para nuestros agremiados? ¿Qué es la aplicación móvil para nuestros agremiados? En resumen, nuestra aplicación está transformando la forma en que operamos en el mundo de las aduanas y próximamente podrás comprar prevalidaciones dentro de la misma app. ¿Qué esperas para aprovechar las ventajas de iCare?